2018 volverá a ser un buen año para la creación de empleo en España. La previsión apunta a un crecimiento del empleo de 430.000 personas, lo que equivale a un aumento del 2,4%. Es un crecimiento muy vinculado al crecimiento de la economía. El PIB se prevé que crezca en este ejercicio un 2,5%. Y por primera vez este año veremos tasas de paro por debajo del 15%, algo que no sucedía desde el año 2008. ¿En qué sectores tendremos la mayor creación de empleo? Pues en industria agroalimentaria, en construcción, en hostelería, informática y actividades sanitarias. ¡Gracias!